de la ciudad de la ciudad de su director Eddie Alcántara y con la presencia aquí de una gran parte de su personal de sus encargados y directores para explicarnos precisamente cómo desde aquí se aplican las políticas que deben defender al común de todos los dominicanos puesto que como decía el licenciado Carela eh eh Camejo todos somos consumidores así que vamos a continuar Eddie con este eh desfile de los colaboradores que tienes en diversas áreas en específico y con respecto a los intereses que hay de parte de la administración en llevar a cabo este difícil trabajo. Y a Eddie lo acompañan eh dos grandes amigos estamos hablando del doctor Rubén Carela que es director del departamento de servicio al usuario y el licenciado Eusebio Peña eh que también está eh como responsable de la inspectoría y vigilancia de eh la instituto nacional de protección a los derechos del consumidor. Sí eh yo quisiera que eh el licenciado Carela eh ex magistrado también el juez eh le hablara a ustedes de cómo ha venido evolucionando y ha venido creciendo han venido creciendo las reclamaciones eh y la utilización de los servicios de la institución eh específicamente desde ahí desde la posición que ocupa que el departamento de servicio al usuario cuando se toma el termómetro de por dónde anda la situación de la institución con relación a la credibilidad que tiene la sociedad dominicana a partir de nuestra gestión y que posteriormente entonces el licenciado Eusebio Peña eh que es el el encargado del departamento de inspección y vigilancia un departamento muy delicado que cada vez que cada vez que se hablaba de pro consumidor lo lo que le dicen a uno cuidado si los inspectores esto cuidado por eso Eusebio Peña que es una persona de muy muy extrema confianza de nosotros muy honesto está al frente de ese departamento conjuntamente con la licenciada Grullar y la licenciada Nancy Ubaldo que están al frente de esa institución no ha venido una sola queja a pro consumidor de que ningún inspector ha hecho lo incorrecto en el ejercicio de sus atribuciones Rubén Carela Muchísimas gracias señor director quiero comenzar por agradecer infinitamente a este gran elenco que conforman el gobierno de la mañana y mi especial gratitud al director de esta institución el doctor Eddie Alcántara a nuestra llegada aquí hemos encontrado un departamento de atención al usuario que regularmente estaba dirigido por profesionales pero no así de la rama del derecho el doctor Alcántara con las inquietudes propias que tiene de que las cosas se hagan bien conforme a la ley entendió que un departamento como ese que es un departamento delicado debía estar al frente debe estar dirigido por una persona que tuviera conocimientos de la legislación dominicana que tuviera conocimiento del derecho y así procedió a designar a un abogado porque ahí comienza todo en esta institución una persona siente que tiene un derecho lesionado tiene un derecho conculcado y que es de competencia de pro consumidor se acerca pro consumidor y lo recibe precisamente atención al usuario ahí van y se presentan donde las jóvenes que están ahí en la recepción le explican a qué vienen ellas lo dirigen a atención al usuario a través de un ticket y ahí la persona presenta lo que es su queja su reclamación o su denuncia esa forma de presentar esas denuncias esa queja o esa reclamación lo están haciendo en ese momento de modo presencial que requerimos nosotros que nos hagan una narración clara sobre cuál es la inflación que entienden que se le ha cometido que derecho se le ha vulnerado naturalmente tiene que ser un derecho de uso aunque vienen muchísimas personas que se sienten afectados por otro tipo de derecho que están enmarcados dentro de otra normativa que no es la de nosotros entonces corresponde a nosotros dirigir ahí orientar a la persona cómo deben ser las cosas exigimos a propósito de esa parte doctor carela de verdad que me alegra mucho saber que usted está ahí al frente me envían una pregunta a propósito de ese tema y dice buenos días felipe felipe a el favor de preguntarle a el de alcantara en este caso lo vamos a hacer usted como encargado de ese departamento si el consumidor tiene incidencia respecto a los derechos del paciente a recibir los servicios de los medicamentos los procedimientos clínicos quirúrgicos sin las restricciones que impone la rs los propios referentes a los trabajadores recibir su dinero de los ahorros mientras trabaja a propósito de preservar la salud del ciudadano como señaló el doctor de alcantara eso se trata del tema que tiene que ver paciente administradora de riego de salud precisamente el día de antes de ayer que no pudimos estar porque tenemos un compromiso con el señor presidente de la república don luis abinader pues se estaba se celebró la segunda reunión en la mesa que encabeza cizarril para el tema de la protección de los derechos de los consumidores de la de lo que tiene que ver con los servicios de salud y y estamos debatiendo temas interesantes como el asunto del copago obligatorio yo sé que eso genera cierta inquietud molestia a los prestadores de servicio nosotros tenemos una visión diferente ese día no pudimos estar pero la los funcionarios allí presente en la que estaba el defensor del pueblo estaba el director del seguro nacional de salud en nasa estaba encabezado por feris iglesia que es el director de cizarril estaba carolina representante de la vida estaban los representantes de andeclip de los hospitales fundamentales clínicas fundamentales del país pues en ese momento nosotros no estábamos claro nosotros le dijimos a ellos cuál era la línea de por consumidor a algunos no les gustó eso pero es el compromiso que tenemos pero si hay una mesa de discusión y debo decir que si nosotros participamos en todo lo que tiene que ver con servicio a los consumidores estimaciones de derecho inclusive en la nueva ley 1719 creo que en el artículo 14 cuando hablaba de que por consumidor tenía limitaciones con el tema del medicamento nosotros demostramos en la mesa de discusión que si tiene facultad aún con la aprobación de esa norma porque cuando habla de farmacovigilancia habla de garantía de que la los medicamentos que se están sirviendo tengan los efectos curativos para el cual se están comercializando pero eso no impide que por consumidor vigile el mercado de la comercialización de los medicamentos nosotros participamos en todo porque el artículo 2 parte infine de ese artículo del párrafo de ese artículo establece que nosotros somos una ley supletoria por ende tenemos participación en todo lo que tiene que ver con la ramificación de los servicios a los consumidores y han llegado muchísimas quejas aquí de los norteamericanos en Estados Unidos hay un principio fundamental primero salvamos la vida y luego cobramos la república dominicana hay un principio inverso primero cobramos y si tú no tienes dinero que te lleve el puro diablo porque no te vamos a salvar la vida entonces es importante debatir eso en función de esos valores fundamentales de preservar la vida por encima de cualquier situación y eso no implica que el ciudadano no pague su servicio no pague su servicio felipe se está debatiendo yo debo decir mencionar actores que la información que recibimos de lo que fueron allá representando que estaba precisamente el licenciado carela estaba carlos divana que es el de conciliación y estaba la licenciada joana calderón que la del departamento jurídico encargada del departamento jurídico de aquí habían posiciones con relación a esos propietarios que no es la que nosotros compartimos y ustedes no conocen el criterio que nosotros hemos enarbolado siempre es respecto a la constitución que establece como un derecho fundamental que para mí es el primario porque cuando termina la vida terminan todos los derechos cuando comienza la vida se asumen entonces todos los derechos plasmados por el hombre partiendo el elemento lógico para la elaboración de la diferente normativa del comportamiento ciudadano y el criterio que ellos tienen sobre qué son los pacientes no es el criterio nuestro y frente a esa mesa independientemente de que guste de que caiga bien de que no caiga bien la línea del señor presidente de la república siempre ha sido que el ciudadano el dominicano está primero en todo lo que el consumidor lo ve como paciente y tú bien lo señala ellos lo ven como clientes y y debo decirte que nosotros vamos a mantener nuestra posición vamos a defender y cuando tengamos que actuar independientemente que haya acuerdo no nosotros vamos a defender el derecho de los en cuanto a lo que dice felipe también eso nos recuerda algo una una sola política por sí misma no va a solucionar un problema completo ahí entraría el hecho de que si tuviésemos el servicio idóneo en los centros sobre todo públicos muy posiblemente una gran parte de la sociedad que ya subsidia esa salud pues acudiera a estos centros y a lo mejor hubiese hubiese al facilidades y de promesas y de y de condiciones blandas para que usuarios fueran a la salud privada pero ocurre lo contrario tenemos por defecto que ir a a esas clínicas y que como tú bien mencionas invierten el sentido de lo que debería ser un servicio de salud queremos continuar entonces escuchando la participación de estos colaboradores sobre todo de estos departamentos el tema de servicio al usuario que ya estamos escuchando que para mí es bastante clave porque es el punto de acercamiento que tú decías de la ciudadanía a la institución y el tema de inspección y vigilancia que como muy bien estuviste en la introducción diciendo y ahí queremos escuchar a eusebio peña peñita para los amigos este trabajo digamos ya en el terreno que a veces hay que decirlo se puede volver difícil porque como fuimos en boca puede generar a veces respuesta hasta violenta en el escenario yo vi gente de pro consumidor ahí saltando la balda peñita se quedó tranquilito nadie decía el chiquito con ellos eso era eso era como enrique blanco los altos fueron lo que lo que lo que por allá corrieron y se oyó la voz de un guardia en medio el tiroteo no no es que se atire a mí para que ustedes la boca se oía que se atire a mí para que ustedes bajaron y llegaron a san víctor sin darse cuenta ahí 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 se dio un tema interesante que yo se lo he dicho a ustedes en entrevista que ahorita yo se lo voy a compartir que mucha gente no cree en lo que nosotros encontramos allí y pero sigue igual sigue el mismo negocio no es que hay un error con algunas cosas que lo voy a decir con relación a ese tema miren antes de que siga care antes que siga carela nosotros le estamos entregando a ustedes la gente la compra que le vamos a entregar a ustedes un ejemplar de lo que han sido los logros de esta gestión durante 12 meses y si ustedes lo van a leer y lo pueden buscar a través de las diferentes plataformas porque lo hemos publicado todo si cuando hay voluntad se puede lograr todo lo que ustedes deben ahí apenas 12 meses yo sé que ustedes se van a sorprender pero son hechos realidades concretas que están ahí que yo creo que como nunca antes se han hecho cosas que en los 13 años de fundación usted lo suma a los 13 años los 12 años antes de nosotros estar y no se puede porque hay voluntad por el cambio y votamos por el cambio para que gente como tú esté al frente de esto y hagan la cosa correcta muchas gracias felipe gracias lo contrario te sacamos y buscamos otro tú eres mi hermano felipe menos mal continuando con la explicación de lo que son las quejas que vienen a pro consumidor cuando comparece de manera personal una persona que siente su derecho afectado y le recibimos esa reclamación nosotros le exigimos a ellos le exigimos a ellos que nos traigan en cada cada proveedor tiene que tener un libro de reclamaciones que nosotros le vendemos entonces esa hoja de ese libro la persona que siente afectado su derecho tiene que ir y reclamarle primero a él sobre lo que entiende que le ha faltado para que ellos le busquen la solución ahí armónica de eso se levantan tres actas una se queda el consumidor una no la remite el proveedor a nosotros y ellos se quedan con una de esas esa copia de esa de esa de esa acta hay que traernos a nosotros conjuntamente con las pruebas que tengan de lo que han comprado que pueden ser recibo todos los medios por ejemplo yo voy a la duarte compro un televisor me dicen ese televisor es nuevo tiene tanto micceles y usted lo tiene perfecto pero resulta que cuando instable el televisor el televisor se apaga solo y resulta que tú sabes por qué porque resulta entonces que ese televisor se parece mucho a ese que está ahí atrás y está totalmente de guañangado ya lo ya lo han reciclado ya lo han vendido en varias veces y se lo quitan a la porque no pueden pagarlo pero me lo venden como nuevo que yo tengo que hacer bueno el director de alcántara nos ha instruido a nosotros de manera clara para que orientemos a los consumidores en ese sentido lo primero que tiene que hacer ese consumidor es ir y reclamarle a ese proveedor lo que está pasando pero esa reclamación que le va a hacer al proveedor no debe hacerla nada más verbal sino que debe exigirle que le presenta el libro que nosotros hemos hecho una gran promoción y en eso el director ha hecho hincapié en que cada proveedor tenga ese libro porque la garantía que tiene el consumidor de que fue ahí y de que tiene su prueba de haberle reclamado a él y de que este no cumplió entonces ellos tienen un plazo para resolverle ese problema si no le resuelve ese problema entonces con esa constancia y con la demás que tenga viene aquí nosotros buscamos la solución de eso yo voy a dar la reclamación y llevo el televisor y el televisor me dice no hay problema entonces me lo mandan a un taller me lo mandan a un taller de reparación técnica y ya y vuelven y me entregan el televisor y el televisor vuelve y se daña porque el televisor obviamente no fue lo que yo compré sino que me estimaron es una pieza vieja reparada mira en ese sentido vale mucho vale mucho lo que hablábamos ahorita sobre la educación del consumidor el consumidor tiene que estar educado sobre qué es lo que vas a comprar y por tanto tiene que saber qué es lo que va a recibir si el comprador el consumidor compra un televisor nuevo debe tener un televisor nuevo y cuando él va donde el proveedor y le dice mira lo que tú me vendiste no es lo que yo te compré dame lo que yo te compré yo entiendo que no debe no debe el consumidor permitir que se vayan a probar es que me dé un televisor nuevo que no me dé ese problema por eso la educación la charla que se están dando para que el consumidor sepa cuáles son sus derechos porque tú no puedes ir a comprar un televisor nuevo y tú venderme un televisor viejo cuando tú me vende el televisor viejo tú me estás engañando tú no me estás vendiendo lo que yo te quise comprar tú estás abusando del derecho que tiene el consumidor a tener ese televisor nuevo que se sacrificó para irlo buscar y nosotros en eso somos cortantes nosotros entendemos que el consumidor tiene que tener lo que él va a comprar señor carela tengo un oyente que nos dice nos dice el que el problema con las compañías telefónicas en el sur en la región sur y suroeste dice que ellos están totalmente desprovistos que no hay manera de cómo ellos poder elevar su queja en el por deficiencia en el servicio etcétera etcétera que han hecho ustedes en ese sentido por ejemplo en esa zona nosotros tenemos oficinas instaladas en san cristóbal tenemos oficina en barahona en san juan de la maguana y el director anunció ahorita porque es una preocupación profunda del director que cada consumidor tenga donde llevar su queja está haciendo hincapié en cada municipio dejar instalado una oficina de pro consumidor pero aparte de eso los consumidores tienen la potestad de a través de los medios digitales dirigirse a nosotros pueden dirigirse a la central pueden dirigirse a la de san cristóbal pero reciben ustedes con frecuencia denuncias sobre el servicio deficiente y en muchos casos se ha dicho que hasta poco ético de las compañías telefónicas tienen ustedes casos aquí le están dando seguimiento cuál es la situación sí sí aquí se recibe muchísimo caso de eso tenemos reclamaciones pendientes además tenemos un preacuerdo con el lindo hotel en el que estamos enfocando los puntos que vamos a tocar con relación a la participación tanto de esa entidad como la nuestra para defender los derechos de los consumidores recientemente de ese refiero señor directora que yo tengo un plan de una compañía telefónica me dicen que estoy comprando 10 gigas de internet y resulta que la velocidad elenca el servicio lentísimo y termino a veces y también a que está dividida la 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 cartera de defensa del consumidor en materia de telecomunicación no hay en en varias materias porque por ejemplo bancarias bancarias seguros electricidad etcétera pero qué pasa que nosotros siendo una normativa supletoria anteriormente no se interpretaba así y nosotros hemos dicho nosotros somos supletorios nosotros participamos en todo pero qué está pasando que debido a la recuperación de la credibilidad de la institución hay muchos temas de eso que anteriormente se iban directamente esas entidades que tienen su agencia de defensa de los consumidores de esa de ese tipo de producto pero muchos están viniendo aquí por la respuesta que se le está dando que es inmediata aparte de eso el criterio que nosotros hemos establecido respetando la la los procedimientos la constitución y la diferente normativa yo debo decirle que han sido tan efectivo que en nuestra gestión no ha habido una sola resolución que haya sido revocada por ningún tribunal porque le hemos hecho basada en los criterios procesales y de la diferente normativa y constitucionales no te encontramos aquí decisiones que siendo emitida por la dirección ejecutiva era se veía como contraproducente que cuando nos sentábamos con el consejo para el tema de los recursos que se conocen ahí de alzada yo decía yo me opongo a esa decisión de la dirección ejecutiva y decían algunos de los consejeros cómo va a ser para fue emitir no por donde le emití yo en esta no le emitió este director ejecutivo yo estoy en desacuerdo con ese criterio y cuando se ha asumido el criterio que nosotros hemos establecido nadie ha mostrado interés de recurrirla porque los abogados de los que reclaman la ven y dicen está bien elaborado por ejemplo por ejemplo y yo sé que el tiempo es corto cuando el tema ese de la tienda famoso de venta de producto con forma muchos constitucionalistas o ingenieros constitucionalistas comenzaron a opinar y no habían leído la resolución y una ex directora de aquí opinó en los medios de comunicación diciendo que no se respetó el debido proceso y yo la llamé personalmente altagracita paulino que puede decir le dije usted leyó la resolución no no le he leído bueno cómo se opina sin leer la resolución para ver si se respetó no el debido proceso porque yo tengo yo tengo entendido que la opinión pública es muy delicada yo no voy a venir aquí a hablar al país de que nosotros hemos recuperado 500 millones de pesos más de 500 millones en devolución que usted suma los 12 años antes de esta gestión y no lo habían hecho si usted en la plataforma puede verificar si ciertamente se logró o no se logró hay que tener cuidado aunque responda después de la pausa pero quisiera que nos respondiera tanto usted como Rubén Carela la gente a veces cuando reclama o pretende reclamar dice bueno eso va a durar mucho nuestra respuesta quisiéramos que nos dieran los índices las estadísticas con relación al tiempo de duración de los procesos y cantidad de soluciones que se han brindado versus las reclamaciones que se han hecho en ese departamento y eso va a ser después de la pausa tú preguntar y que cómo la gente opina si lee la resolución no tú y yo lo sabemos yo lo 80% la comunicación se hace aquí sin leer nada llévatelo cundo no 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 Gracias.